¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerte una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame y sí, como ya lo leíste en el título, el día de hoy te voy a mostrar lo más nuevo en accesorios de oro y de 10 y 14 quilates del Centro Joyero ahí en la Ciudad de México. Así que si te interesa saber todo esto, por favor acompáñame. Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, fíjense que vengo llegando a la joyería de Imash aquí en el Centro Joyero y te voy a mostrar porque últimamente han llegado accesorios increíbles. Por aquí tenemos diferentes aretes, ¿verdad? Arete de arillo. Vean lo bonitos que están. Son varios modelos de diferente figura para los clientes que no les gustan muy chiquitos, que les gustan ya más arillo. Está bien bonito. Tiene zirconia, ¿no? Vean qué padres. Estos son en oro de 10 quilates. ¿Oro de 10? Todos. Ahí están. Vámonos con broqueles. Fíjate que todo esto es en oro de 14 quilates. Por aquí tenemos las manitas de Fátima con los ojos. Tenemos los corazones de ojo turco, que la verdad es que es como siempre de lo más pedido. Tenemos estos que son de opalina. Ópalo. Ah, de ópalo. Tenemos la conciencia que es el ángel del diablo. Nos llegó este dormilón en oro rosa. Está bien bonito ese color. Ajá. El corazón de globito también en oro rosa. Ajá. Y fíjense, como este modelo que tenemos aquí, que es el de los corazones de ojo, tiene un costo de $447,90. $447,90. En oro de 14. Estos están bien bonitos. Me gustan. Yo tengo estos. De hecho, los traigo, creo, puestos. Ajá. Entonces, recuerda que aquí puedes encontrar una extensa gama de broqueles en oro de 10 y 14 quilates. Y la verdad es que manejan los mejores precios del centro. Y vámonos de este lado. Porque fíjate que aquí vamos a encontrar broqueles en oro de 10, ¿verdad? Oro de 10 quilates. Aquí nos llegaron broquelitos y nos llegaron con dijes. Este es un dijecito muy bonito de... Ok. El eclipse. ¿Qué son gatitos? Un gatito. El unicornio. El chihuahuas. Ajá, el perrito chihuahua. Qué bonitos. La bola de fuego. Aquí también está padre. Infinito. Ah, son dos nábulos. Estrella en varios tamaños. El cactus, que nos lo hubieran estado pidiendo, pues ya nos llegó, ya lo tenemos aquí. Ajá. Y oro rosa, la dormilona en varios tamañitos. Y mira, fíjate, este modelo que tenemos por aquí tiene un costo de 223.90. Ay, están súper baratos. Y hay diferentes tamaños para las que tienen varias, este... Perforaciones. Ajá. Muy bien. Listo. Aquí tenemos el oro florentino de 10 quilates. Tenemos corazón, rectángulo, cuadro, el angelito, trébol de cuatro hojas. En oro florentino. En oro florentino. Ok. Los persi, varios tamaños. Este... Oro rosa. Ajá. Tenemos mariposa, doble estrella, luna, elefante, la margarita. Y jesito de ángel. Este apenas es un modelo que nos acaba de llegar. De lunita. Ajá. De perla. Ajá. Estrella y luna. El del diamante. La huellita del perro. Las tijeras para los estilistas, las costureras. Ok. Muy bonitos. El colgante de... ¿Y ese qué costa tiene? Ese sale en 314.90. Ok. Súper. Ah, miren, acá están los de Peppa Pig. Ajá. Sí. Ese sale en 223 pesos. 222.90. Vámonos ahora con esta otra charolita porque fíjate que también aquí vas a poder encontrar diferentes broqueles. Miren estos de... ¿Rositas? Ajá. De flor. En oro de 10. Las maripositas. Estas tornasol. Qué bonitas están. El Saturno que nos pedían mucho. Saturno. El Eclipse. El Eclipse. Este... Corazón con el Electro. Catarina. El Lobito de Perro. El Perro de Globito. La Corona. Los Baby Yoda. Recuerda que aquí en Image puedes comenzar tu propio negocio. La verdad es que puedes invertir una cantidad ideal y después empezar a vender. La verdad es que el oro tiene siempre muy buen margen de ganancia y siempre incrementa su valor. Miren, por acá tenemos los colibris. El colibri ese también se vende bien. Este está muy bonito. Este es muy bonito el modelo. Chulo. Chulo, chulo. Vámonos de este lado porque fíjate que en esta otra charola igual vas a poder encontrar oro de 10 kilates, ¿verdad? 10 kilates. Ajá. Te quiero mostrar los broqueles porque fíjate que los broqueles son los accesorios más económicos que tienen aquí en Image. Entonces, si tú estás pensando iniciar tu negocio vendiendo oro, puedes comenzar con el broquel. El broquel se vende como no tienen una idea. ¿O no, chulo? Sí. Sí, es uno de los artículos más nobles que todos los días se venden. Ok, a ver, platícanos un poquito. Aquí tenemos coronitas. Con circonia. Con circonia. Este viene montada, no viene pegada. Ajá. El angelito. Ajá. La roseta. Ok. El infinito. Ajá. Es uno de los modelos que más se venden. Tenemos también aquí la Virgen de Guadalupe. Ajá. La estrella, la mariposa, la roseta francesa. Ajá. Y dormilonas. Tenemos desde la más pequeñita hasta la más grande. Ok, mira. Estas mariposas a mí se me hacen muy bonitas. Esta mariposa en oro de 10 tiene un costo de $506.90. Tiene incrustaciones también de circonia. Súper bonito. Súper bonito. Miren, también están estos corazoncitos con perla, ¿verdad? Con perla. Ajá. Bonitos. Qué chido. Bueno. Vámonos de este lado porque fíjate que ahora te voy a mostrar anillos. Anillo de en oro de 10 kilates. Ok. Tenemos este para todos los gustos. Tenemos anchos vistosos, tenemos delgaditos, elegantes, sencillos, bonitos. Vean. Con piedra, sin piedra. Con clavo de cartier. Ajá. Con clavo de cartier. Luego tenemos este de mariposas que está increíble. La víbora. Fíjate que a mí me llaman mucho la atención así los que traen varias mariposas se le hacen como bonitos. Ajá. Tenemos estos. Tenemos este de que es un ancla, ¿no? Ajá. Es un ancla. Y también hay unos mucho más finitos. Para las personas que les gustan las cosas sencillas, bonitas y finitas, estos de acá están increíbles. Vamos de este lado porque fíjate que ahora te voy a mostrar pulseras en oro de 10. Ahorita ya sabes, los ojos siempre son una tendencia bastante fuerte. Tenemos estos que vienen así. Combinados. Ajá. De varios colores. Y hay dos tamaños. Mira, está este tamaño y también está este más pequeño. Tenemos estas de acá. Tenemos todas estas pulseras que la verdad están bien bonitas. Mira, tenemos esta con un corazón de globo increíble. esta de filigrana con corazones. También está muy bonita. Muy bonita. Muy tejido. Muy cerradito. Vámonos de este lado porque fíjate que aquí te voy a mostrar gargantilla. Ajá. Aquí tenemos gargantilla. Vean. De doble caída, mariposa. Esta que tiene... Este es... ¿Qué es? ¿Una margarita o...? Ajá. Sí. Con bolitas de fuego. Con bolitas de fuego. Esa es la que trae doble caída. Vean que... Doble cadena. Ajá. Mariposas. Esta es la tipo viviana con la pulserita. Los aristas de la suerte. Ajá. Vámonos de este lado porque fíjate que aquí también vamos a encontrar gargantillas. Ajá. Mira. Aquí hay gargantillas de diferentes modelos. Ajá. El trébol. Este está bien padre. Sí. Sí. Está muy bonito. Luego tenemos el infinito. El infinito. Las tijeritas. La serpiente infinito. Esta manita de Fátima está increíble. Tenemos este triángulo. El triángulo. Y el elefante de la suerte. Ahí. Pues todos los que están casi son de la suerte. Miren. Por acá está el trébol con el ojito. Ajá. Vámonos de este lado porque fíjate que por acá tenemos dijes. Dijes en oro de 10 kilates. Ajá. Qué bonitos. Estos de zirconia están increíbles. Si vean todos los modelos tan padres que hay. Vean este. ¿Este qué es? ¿Un jaguar? Ajá. Una pantera. Mira. No, mi dientes. Qué bonito está esto. Qué bien hechecito. Está así o está así. Bien. Por allá. Esclavas, ¿verdad? Ajá. Tulseras algunas y esclavas otras. En oro de 10 kilates. Mira. Mira. Quiero mostrar el grabado. Sí, el tejido viene muy bonito, cerradito. Muy elegantes. Muy elegantes y muy finitas. Ahí está. Me gusta. Uy, ese está bien padre. Esta esclava. De tres oros. Ahora llegó mucha novedad. Ahorita llegó bastante. Vámonos de este lado porque fíjate que aquí hay arracadas Huggies, ¿verdad? Ajá. Vean. Oye, veis. Estas me encantan. Estas de muchas mariposas están bien padres. Y este está bien cómodo para usar. Este te lo puedes poner y no te la timan para nada. El roche queda oculto. Está muy bonito el sistema. Este me gusta mucho. Ajá. Sí, es un modelo muy bonito. Vean el ojo. Estas. Estas. Qué bonitas. Muchas. Mucha. Hay mucha variedad. Este, si no te gustan así como con colguijes, bueno, también están estas que son sencillas, ¿no? Ajá. O sea, más, este, atemporales y así. Vámonos de este lado porque fíjate que ahora te voy a mostrar cruces. Ay, esta de la encla está increíble. Sí, hemos tenido muy bonitos, tradicionales. Esta me encanta. La cruz solita o la cruz con el Cristo. En oro de 10, ¿verdad? En oro de 10 kilates. Ay, yo quiero esto. Yo quiero esto. Por acá hay cruces de varios tamaños. Está el trébola, niña, el colibrí. Vean qué bonitas están. Me encantan. No, no. ¿De acuerdo? Me encantan. Gracias por ver el video. Y bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo videíto, porque fíjense que recientemente me di una vuelta al centro de la Ciudad de México, como les había dicho anteriormente. Fíjense que fui a visitar a mis amigos de la joyería de IMAGE. En diciembre me parece que no fui, creo que fui a principios, pero ya no fui después. Y han llegado unos accesorios tan bonitos. Obviamente te grabé y te muestro todo lo más nuevo que ha llegado en oro de 10 kilates, solamente para que te des una idea. Porque fíjate que con ellos vas a poder encontrar, te voy a decir, porque aquí tengo los datos, vas a poder encontrar aretes súper, súper baratos. O sea, cuando les digo súper baratos, es súper baratos. Por menos de 200 pesos en oro de 10 kilates. Y fíjate que van a tener su venta especial el 26, 27 y 28 de enero. Recuerda que solamente hacen envíos dentro de la República Mexicana. Y ellos están ahí en Palma 30, local 9, en el centro de la Ciudad de México, con un horario de atención de 11 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a viernes, de 11 a 5 de la tarde, los sábados. Y como te comento, envíos nacionales. Ya sabes, los miércoles es el día broquelero. Vas a poder encontrar los broqueles muchísimo más económicos. Si tú quieres comenzar tu propio negocio vendiendo oro, la verdad es que esta tienda es una muy buena opción para ti. Porque tiene un buen margen de ganancia, aparte de que tiene más de 500 modelos diferentes en broqueles. Vas a poder encontrar pulseras, esclavas, aretes, anillos, gargantillas, collares, arracadas, no, bueno, hoggies. Es un sinfín de accesorios. Obviamente yo me enamoré de varios accesorios que vi porque dije, ay, qué bonitos están. Y recuerda que, pues, todos los accesorios que tienen ellos tienen registro para que siempre vayas confiado. Aquí es oro, 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 para que lo tengas muy presente porque luego me dicen, oye, Denise, es que no sé si es oro o no es oro. Sí es oro. Oro de 10 y 14 kilates. Obviamente, al tipo de cambio, este, es el costo del oro. Por eso no siempre les doy los precios porque son demasiadas las piezas y te las tienen que pesar. Te doy el precio de los broqueles para que te des una idea. Si vas a ser madrina, padrino, este, si vas a tener una nena, este, no sé, si necesitas un obsequio para tu mamá, para tu tía, para tu hermana, para la maestra. Para quien tú quieras, la verdad es que Imash es tu mejor opción. Cuentan con más de 30 años a la venta de oro. Y bueno, pues, dicho todo esto y mostrándote todo lo nuevo que ha llegado, es hora de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este videíto. Recuerda que yo tengo demasiadas redes sociales y en todas me puedes encontrar como Makeup by Denise. Si este tipo de videos te gusta y te sirve, recuerda también, por favor, suscribirte a mi canal y activar mis notificaciones. De esa manera YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, abrazos y muchos, muchos papachos. Te veo prontito.